Aquella rosa muerta Compañera Porque ya no eres nada Y ahora todo está de más Si no te supe amar no fue por ti No creo en el amor y no es por mí Si no te supe ver y te perdí Si cada día que me das te haces sufrir Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Deje el orgullo atrás por un instante Me preparé a estar solo una vez más Si no te supe amar no fue por ti No creo en el amor y no es por mí Si no alcanzé a entender y te perdí Si cada día que me das te haces sufrir Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la abertura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la abertura de un amor que nadie ve Con la abertura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez, volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Si algún día me ves caer, nunca pienses que estoy a tus pies Si algún día me ves llorar, no alucines que voy a rogar Aunque tenga en vos bolsillos, el conjuro de tu olvido Aunque ya no estés conmigo, me vas a extrañar Si te dicen que digo más, te lo juro se me va a pasar Si tú piensas que no soy feliz, que me voy a sobrevivir Aunque descartes en la herida y te burles de mi vida Porque tú desde mis cenizas me verás volar Porque amar es algo celestial Y tú no tienes alas Porque amar es algo celestial Y tú no tienes alas Se ama con la vida, sin miedo y sin medida Se ama siendo abierto de frente y sin complejo Se ama hasta con rabia como si fuera un calma Se ama sin pensarlo porque el amor es celestial Se ama hasta con rabia como si fuera un calma Si te cuentan que muero por ti Ten cuidado, te pueden mentir Si algún día te vuelvo a ver Te prometo que voy a estar bien Aunque descartes en la herida y te burles de mi vida Pronto desde mis cenizas me verás volar Porque amar es algo celestial Y tú no tienes alas Porque amar es algo celestial Y tú no tienes alas Se ama con la vida, sin miedo y sin medida Se ama siendo abierto de frente y sin complejo Se ama hasta con rabia como si fuera un calma Se ama sin pensarlo porque el amor es celestial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!